¿Qué tal comunidad? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a estar viendo lo que es la asignación por referencia. Esto básicamente nos va a servir a nosotros para cuando necesitemos cambiar a lo largo y ancho de nuestro programa el valor de una variable, asignarle la referencia directamente de esa variable o el valor que tiene internamente esta, y no directamente copiarla y nada más. Esto así teóricamente suena un poco trabalenguoso y un poco extraño, pero ya lo vamos a ver en código, no se preocupen. Lo importante de esta teoría es que se queden con que la asignación por referencia nos va a permitir obtener el valor referencial de nuestra variable y no realizar una copia sobre ella, y para hacerla, para llevar a cabo una asignación por referencia, debemos utilizar el operador de unspensar. Pero mejor vámonos al código que donde las cosas se entienden mucho mejor, así que let's go. Bueno, ya yo me creé acá mi respectivo archivito llamado asignación por referencia dentro de la carpeta de curso de PHP básico. Vamos a lanzar esto a un costado y vamos a arrancar. Para este ejemplo nos vamos a estar creando una variable que la vamos a llamar texto y le vamos a asignar un simple hola. Así nomás. Punto y coma. Perfecto. Ahora vamos a crearnos dos variables más para hacer el ejemplo. Una variable la vamos a estar utilizando para hacer una copia directamente del valor de nuestra variable texto, y otra variable la vamos a estar utilizando para hacer justamente esa asignación por referencia. Entonces acá vamos a llamar a, por ejemplo, saludo1, va a ser igual, y aquí le pasamos directamente el valor que tenemos en la variable texto. Listo. Vamos a copiar y vamos a hacer lo propio para saludo2. Pero en este caso vamos a asignarle a nuestra variable saludo2 que acabamos de crear el valor por referencia que va a tener la variable texto. Entonces acá para hacer eso recuerden que debemos hacerlo con el símbolo de ansPensar antes de llamar a nuestra variable. De esta manera nosotros le estamos ahora asignando el valor por referencia de la variable texto a nuestra variable saludo2. Así de sencillo. Bueno, para que esto se pueda terminar de comprender, vamos a mandar a imprimir esto en pantalla. Vamos a mandar acá un eco y vamos a decirle saludo1. Vamos a mandar aquí un salto de línea de una vez. Entonces vamos a la br, vamos a copiar y vamos a pegar acá. Y vamos ahora a llamar a saludo2. Vamos a guardar cambios y nos vamos a venir al navegador. Vamos a actualizar y aquí vemos. Hola y hola. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, estamos en esta línea, le estamos asignando a saludo1 el valor de texto que es hola. Perfecto. Y lo estamos imprimiendo acá. Listo. Así de sencillo. Y en saludo2 estamos haciendo exactamente lo mismo, solo que con el valor de referencia que tiene nuestra variable texto. Lo que está sucediendo acá es que le estamos asignando a nuestra variable saludo2 directamente la referencia de nuestra variable texto. Esto nos va a dar la ventaja de que si más adelante nosotros modificamos el valor de texto, ya no vamos a estar apuntando directamente a esta copia, sino a la referencia al nivel del valor que va a tener esta variable. Es decir, vamos a hacer ahora lo siguiente. Yo voy a copiarme acá texto y lo voy a pegar acá abajo. Y ahora ya no va a decir hola, sino que va a decir chao, por ejemplo. Y voy a mandar a imprimir de vuelta nuestras dos variables. Saludo1 y saludo2. Vean. La diferencia que vamos a observar a continuación es la siguiente. Nosotros vamos a seguir viendo que saludo1, como está apuntando a la copia directamente del valor que tiene texto, que en este caso es hola, lo vamos a seguir viendo acá, porque él está apuntando justamente a esa copia. Mientras que en saludo2 vamos a observar un cambio. ¿Por qué? Porque como nosotros estamos apuntando, cuando creamos nuestra variable saludo2, estamos diciéndole que apunte a la referencia de la variable texto. Eso quiere decir que no va a estar apuntando a lo que está aquí, a esta copia, sino a la referencia. Y la referencia es, en resumidas cuenta, el valor que tiene actualmente. Actualmente no tiene este valor porque se lo hemos cambiado acá abajo. Entonces, eso lo que quiere decir es que ya a esta altura texto ya no vale hola, como estamos observando acá, sino que a esta altura texto vale chao. Esa referencia se la estamos traspasando a nuestra variable saludo2 a esta altura. Entonces, vamos a dejar de hablar tanto, vamos a guardar cambios, y vamos a, de hecho, vamos a hacer esto como para separar una de otra. Vamos a lanzar un eco acá abajo. Eco de unos asteriscos, por ejemplo. Punto y coma. Listo. Y aquí también vamos a pasarle otro más, va a tener dos ahí. Bueno, y ahora vamos a actualizar. Bueno, aquí me faltó un br. Vamos a lanzarle acá un br para que se vea mucho mejor. Ta, ta, ta. Guardamos. Y ahora sí, actualizamos. Y acá también me faltó un br. Guardamos. Actualizamos. Y ahí está. Vean lo que está sucediendo. Estos dos ecos que estamos viendo acá arriba son estos dos ecos que están acá. Perfecto. Ahora vienen justamente estos dos saltos de línea, que son estos dos saltos de línea. Le cambiamos a esta altura, le estamos cambiando el valor a nuestra variable texto. Ahora ya no es hola, sino que es chao. Perfecto. Mandamos a imprimir nuevamente nuestra variable saludo2, que le estamos asignando a esta altura la copia de texto y nos imprime hola, porque se quedó con la copia. Saludo2 se quedó con la copia. Mientras que saludo1, perdón, saludo1 se quedó con la copia. Mientras que saludo2 está tomando la referencia, porque se lo estamos especificando acá a través de este símbolo de Aspensar. Y como la referencia de texto cambió a esta altura, que ahora es chao, bueno, ahora saludo2 cuando se imprima ya no va a tener hola, sino que va a tener chao, porque obviamente cambió acá, gracias a la referencia que nosotros estamos haciendo a esta altura. Por eso es que cuando nosotros imprimimos nuestra variable saludo2, nos dice chao porque cambió su referencia. Obviamente esto, si más abajo yo le vuelvo a cambiar el valor a esto, como por ejemplo, inclusive vamos a copiar estas tres. Copiamos, pegamos. Ahora texto va a decir, por ejemplo, goodbye. Vamos a guardar cambios. Bueno, vamos a lanzarle también estos br aquí como para diferenciar un poco. Vamos a colocárselo a esta altura. Perfecto, ahí guardamos cambios. Vamos a actualizar y aquí lo tenemos, ¿ven? Goodbye. Entonces, a esta altura, saludo2, tiene hola. ¿Qué sería a esta altura? Porque texto a esa altura vale hola. Entonces, lo estamos observando aquí perfectamente. Luego, a esta altura texto ya no vale hola, sino que vale chao. Cuando mandamos imprimir saludo2, ya esto se va a tomar la referencia de texto, que ahora es chao. Por eso aquí vemos chao. Perfecto. Y luego, a esta altura, texto ya no vale chao, sino que vale goodbye. Por ende, cuando mandamos a imprimir aquí saludo2, bueno, aquí estamos viendo la referencia, que es justamente de texto, que es saludo2. Goodbye. Así de sencillo. Bueno, espero que me haya sabido explicar con este tema, que cuando uno lo ve por primera vez es bastante trabalenguoso. Por ende, esto está bueno, que ustedes lo vayan asentando desde ahora, porque los frameworks, como Laravel, Cake, CodecNight, etc., inclusive frameworks de otros lenguajes, también utilizan la asignación por referencia. Entonces, cuando lleguemos a esa instancia de trabajar con los frameworks, está bueno que no caiga de paracaídas este nuevo concepto. Por esa razón, la traigo, para que ya se vayan familiarizando con este concepto, que es bastante sencillo. Hagan un par de ejercicios y les aseguro que le van a agarrar la caída. Así que bueno, eso ha sido todo el video del día de hoy. Espero que me hayas sabido explicar. Si me quieren apoyar, por favor, suscríbanse al canal, denle like, comenten y compartan, portense bien, que anden bien, seguimos aprendiendo entre todas y todos. Nos vemos en un próximo video. Chao.